¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Revienta la bailanda, ya comienza el show Ha vuelto el matador ¡Ay, Dios mío! No, 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 no Sí Sí Ha vuelto el matador 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 Canta con el alma y con el corazón Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador La gente está aplaudiendo Dios, ¿es esto necesario? Ha vuelto el matador Hércules ¡Ay, Dios mío! Ya teníamos problemas con la consola Los micrófonos ¿Fuiste vos? Yo, yo vengo a ocupar mi lugar Porque el programa está cumpliendo 30 años Y como está cumpliendo 30 años Yo tengo mi lugar reservado y asegurado ¡Mío! Descanta con el alma y con el corazón Hércules Hércules Venimos de... Aunque no estábamos al aire Venimos de laburar Venimos de preparar un montón de cosas No necesitamos más quilombo Bueno, pero vos sabés muy bien que ahora la radio Digamos que se vendió Sí, y qué corno tenés que hablar de eso ahora al aire Que yo hable con los nuevos dueños Y ya arreglé mi participación No, momento Momento Los nuevos dueños de la... Los nuevos directivos Los nuevos accionistas de la radio Pueden obviamente hacer movimientos a lo largo de la programación Pero de 3 a 7 y minutos Acá, eh... Sin una aprobación nuestra No deberías estar Bueno, anda a revisar tu contrato Porque yo firmé el mío Y como se cumplen 30 años La nueva dirección de la radio Consideró... ¡Esencial! Mirá, es el que dice acá Esencial ¿Viste? Esencial es mi contrato Sí, pero yo no lo firmé No, porque lo firmé con los nuevos directores de la radio Les canta con el alma y con el corazón Agüenta el matador Agüenta el mar ¿Qué dice acá? No, es que estoy leyendo Esencial la participación En el aire Bueno, pensamiento 30 años Por su disponibilidad Por su... Agüenta el mar ¿Las 4 horas? Sí, las 4 horas Los días que yo quiera O sea Yo si quiero Puedo quedarme Hasta que se termine el programa Si quiero Vengo Te escupo el asado Y me voy No, no, no Te escupo el asado Y me voy Con el alma y con el corazón Agüenta el matador Agüenta el matador Agüenta el matador Vamos todavía Mirá Yo si quiero Vengo Aparte ahora Con la pandemia Atención Con la pandemia Tenemos que ser dos al aire No, 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 no 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 Por el contrario Perdón Dame tu brazo ¿Qué vas a hacer? Te voy a tomar la temperatura Pero Yo ya me tomé la temperatura Al entrar a la radio Que la voy Yo te la Por contrato ¿Qué dice acá? Atención Hércules puede Sí Sí Tantas veces Lo desee Y así Petinante ¿Viste? Sí Ay, Dios mío Dame el brazo Dame el brazo Dame el brazo Bueno Toma temperatura 36,9 Casi, casi Ay, Dios mío En dos minutos Te la tomo de nuevo Ay, Dios mío No ¡Hala, pucha! Hércules, te pido por favor Atención Te pido por favor Yo necesito tranquilidad Para hacer el programa Tranquilidad No necesitas tranquilidad Escucha Atención Tenemos que ser dos al aire Porque si a vos te agarra la cuarentena Yo tengo que entrar a hacer el programa Vos te quedás en tu casa No, 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 no Y Dios primero Y Dios permita Nos cuidamos entre todos Todos somos responsables Bueno, pero te puede pasar La boca se te haga a un lado Bueno, pero te puede pasar ¿A vos también? A vos también Bueno, pero yo Yo sabés que ¿Vos formás parte de mi burbuja? Bueno No No No, pero Sí Pero sí Porque si vos estás ahora Acá Deberíamos armar nosotros Una burbuja propia No, yo no quiero No, no, no No quiero No quiero Atención No quiero que forme parte de mi burbuja Porque mi burbuja es Pará, entonces Pará que te voy a poner una mampara Vos sentate del otro lado No, no, no La pucha Pará Este es mi lugar No Este no es tu lugar Tu lugar ahora es ese No Sí No, Hércules, no Sí Sentate allá Pará Eh Dame la mano ¿Qué vas a hacer ahora? Te voy a poner alcohol en gel Te voy a poner Frotate 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 ¿Qué? ¿Te vacunaste? ¿Qué vas? ¿Te vacunaste? Me responde, por favor Que yo estoy preguntando Es que no te tengo por qué contestar nada, Hércules Yo ya al aire dije Que Me voy a vacunar A partir del jueves Porque a partir de Mañana a las cero horas Está habilitada la agenda Para mayores de 50 años ¿En serio? Tenés más de 50 Se hecho mierda, eh No Pará Hércules Tengo 52 Bueno, está ¿Y? ¿No te vas a vacunar? Sí, tengo que esperar A que A que Habiliten la agenda No te preocupes No te preocupes Yo ya tengo todo arreglado No, no No, acá una lista VIP Las pelotas No No, no Hércules, te pido Por favor La gente después Empieza a hablar La gente después Empieza a comentar En Argentina hubo una lista VIP Pero acá no ¿Yo te hablé de una lista VIP? No Pero si vos querés vacunarme a mí Antes de lo que me toque Es porque hay Una lista VIP O como se le llame No, no me interesa No me gusta Yo no soy así Vos dejame a mí Vos Vos Vas a ser de los primeros Si no el primero Bueno Voy a Cuando me toque agendarme Cuando me toque agendarme Y me den día y hora Voy a ser de los primeros En llegar Y voy a ser la fila Como todo el mundo No 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 Subí Subí el volumen Sí Hércules Sí Se puede saber Qué Lo que tenés en mente Por favor Escucha Presta atención Vas a ser el primero ¿El primero? ¿El primero en qué? Se vienen las vacunas Todos al aeropuerto A recibir el cargamento Más importante De vacunas Que tendrá nuestro país Ya vinieron La vacunas Tres millones de vacunas Para tres millones de uruguayos Tres millones La vacuna Astra Hércules Es la aprobada Para todos los uruguayos En todo el país ¿Cómo? Astra Hércules Llega al Uruguay La mejor vacuna Todos a celebrar La llegada de las vacunas ¡Allá va! Relata Hércules Vos Relájate Y aflojá Los cachetes Que te damos La vacuna Astra Hércules Perdón Para la vacuna Astra Hércules La vacuna es Astra Zeneca Las vacunas de Uruguay Son de Astra Hércules ¿Viste? La vacuna de Uruguay Son de Astra Hércules ¿Qué es una dependencia De Astra Zeneca? Astra Zeneca Es en todo el mundo Y yo compré los derechos Para conseguir La vacuna Para Uruguay Son mucho más efectivas Una dosis sola Ponés el cachete Y sácate Poní la nalga No Pará, pará No No ¿Cómo ponés la nalga? Sí Porque Estas no se dan en el brazo Estas Se dan en la cola Bajate Bajate los pantalones Aflojá los cachetes No, no, no ¿Cómo? Poné la nalga No, no, no Sin miedo Pará, pará Escuchá Vos Hacé lo que te digo No te va a doler Esto te elimina El coronavirus Con una sola dosis Traje tres millones Y la primera Te la vas a dar vos No, a ver Yo me voy a dar La china O si me tengo Que dar la china Me voy a dar La Pfizer Si me voy a dar Si me toca la Pfizer Si me toca la otra Me voy a dar La otra Aflojá los cachetes ¿Cuál dijiste? La 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 china O la Pfizer No viene la Pfizer Acá Ya vino Ya vino La Pfizer No No vino la Pfizer Hércules Ya vino la Pfizer Vinieron 50.000 Dos Y van a venir 50.000 más Y todos los miércoles Van a venir 50.000 dólares No No viene la Pfizer ¿Ah no? ¿Y cuáles? Escucha Por fin Llegan al Uruguay Las vacunas Tan esperadas Gracias a Dios Más de tres millones De vacunas Listas para inocular Sí señor Preparadas especialmente Para nuestro país Atención Del laboratorio Pfizer ¿Cómo? La vacuna de Pfizer Hércules Es la más recomendada Para Uruguay Pfizer Todos la recomiendan La mejor vacuna Pfizer Hércules De vacunas Ponela en algo Pfizer Hércules Pfizer Hércules Pfizer Hércules Es la vacuna Que todos los uruguayos Se tienen que dar Yo te juro que te miro Y no lo puedo creer Sí, mirá Aguja fina Aguja chica Aguja grande ¿Qué elegís? Ah, ¿se puede elegir La vacuna? Sí Aguja grande Aguja chica Perdón ¿El líquido Es verdoso? Sí, porque es este Una Es un preparado Es un preparado Es un preparado Es especial Eh, para Uruguay Que tiene hierba No, como que este Que te atan las manos ¡Ay, Dios mío! Pfizer Pero, Hércules ¿Quién comprobó esto? Bueno, vas a ser el primero Eh, no necesita Mantenerse En una cadena de frío No necesita frío No necesita nada Una sola dosis Las vacunas de Uruguay Son Pfizer, Hércules Pfizer Perdón Vos hiciste un acuerdo Nos van a mandar ¿Vos hiciste un acuerdo con Pfizer? Eh, mirá Acá hay Pfizer, Hércules Pfizer no entra acá a Uruguay Es Pfizer, Hércules Y, y te digo El nombre lo registré antes yo Así que, afuera Todas, hasta Hércules Pfizer, Hércules Son... Ellos Ellos quieren o me quisieron pagar Y yo dije que no FM, la radio que te vacuna ¿Qué es esto? ¿Cómo? Azul FM La radio que te vacuna Si pueden venir acá a la radio Hacer fila Que vamos a vacunarnos con Pfizer, Hércules Y Astra, Hércules En el horario del programa Edición limitada Edición limitada Eh, oíme No te subas los pantalones Hace diez minutos Que estoy con los pantalones bajos Relájate y entregá Relájate y entregá ¿Cómo? ¿Cómo relajate? ¿Vos te imaginás a las enfermeras Diciendo relajate y entregá? Hércules te vacuna Yo te vacuno Yo te vacuno Está todo controlado La gente hace fila En la puerta de la radio El vacunatorio En recepción Te hacemos pasar A la sala de reuniones Ahí te bajamos los pantalones La pollera Te la damos Te quedás media hora Con los pantalones bajos Por si te duele la nalga ¡Ay, Dios mío! Todo controlado ¿Me puedo subir los pantalones? No, no Hasta que no te dé la vacuna Te quedás así Bajate los pantalones Hércules Bueno Relájate Relajá el cachete Relajá el cachete Sin dolor Sin dolor Uno Dos Tres Agua Bajate ¡Oh! 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 ¿Dolió? ¿Dolió? No, 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 no ¿Ya está? No, te la dejé adentro Porque hay que esperar 30 minutos Perdón ¿Vos me dejaste la vacuna adentro? Sí Te la dejé adentro ¿Está doliendo? No, no siento nada Oh Así empezaron algunos, ¿eh? Una sonrisa ¡Vamos, quédate, quédate, quédate! Quédate, 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 quédate Va de 30 minutos así, quédate Poné que boca abajo Hércules, estoy sintiendo como que está entrando un líquido Está bien, está bien, está bien ¿Frío o caliente? Mirá, por momento siento un frío ¡Cómalo! Por momento siento como que caliente ¿Y? ¿Y? No, no, no siento nada más que eso ¿Cómo, cómo está el cachete? No me pellizque ¿Cómo está? Ten calma ¿Cómo está esa cola? ¿Cómo está esa cola? ¡Cá, cá, 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 cá No me cachete Ventura presenta